...y a todos los demás. Felicidades, Feliz Navidad, que terminen bien esta noche. Gracias Tami por todo, realmente un lujo. Gracias a todos que terminan bien. Viva el espectáculo de la República Argentina. Chau, gracias. No veo que el mundo es el perfecto, no me quedo en los defensores, que todo va a estar mal. Yo quiero escribir mi propia historia, entre lágrimas y historia, voy buscando mi verdad. Aunque soy un poco de irán, tengo sueños de la parte y no los quiero olvidar. Y se te dan conmigo, con obra, yo no quiero tu cordura, yo no quiero de mirar. Quiero que no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Eres un príncipe valiente, que con corazón de miel, quiero decirle mucho más. Quiero que no te vayas, no te vayas. Quiero que no te vayas, no te vayas. Se te rompe la historia, de maquina, mi madre y yo no me Chick. Quiero ver sus risas en el ambiente y en el cielo permanente y vivir en libertad Quiero recalarte este momento y en lugar de sentimientos por toda la eternidad Quiero dejar de tu poder y el sinfín de perdidas que nos lleven a la humanidad Quiero saber si tu poder y el corazón de ti, que no es mucho más Quiero saber si tu poder y el corazón de ti, que no es mucho más Quiero recalarte este momento y en lugar de sentimientos por toda la eternidad Yo repito y digo que me den valor y seguí mi camino Quiero amanecer, quiero agradecer por tu oportunidad Quiero los sueños de los padres, quiero el mundo que se ha de la escuela Y yo repito y yo que sé si tu poder y el corazón de ti, que no es mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!